Lo importante de la actividad turística es que en Argentina desde hace unos años a esta parte el turismo ya dejó de ser una actividad que antaño era considerada de ocio y esparcimiento para ser considerada una verdadera actividad económica que propende al desarrollo económico argentino. Hoy en día es una verdadera actividad estratégica, económicamente hablando, para la República Argentina. Hemos hecho un estudio donde comparamos, por poner un ejemplo, la ciudad de Buenos Aires con otras cuatro ciudades del resto del mundo, San Pablo, New York, Londres y París. Y hemos corroborado que en lo que tiene que ver con productos turísticos en todos los rubros, menos en indumentaria que ahí sí, somos caros, muy caros, y ahí somos mucho más caros que el resto a veces de las capitales comparadas. Somos más baratos en todos, inclusive entradas de teatro, todo lo que tiene que ver con consumos usualmente realizados por un turista, museos, somos más baratos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires que en las capitales que te nombré. Primero, hay más argentinos con un poder adquisitivo más interesante, hay más argentinos con un ingreso medio mayor que el que había hasta hace 8 o 9 años atrás, y esto es un punto importante porque consumen turismo. Segundo punto, es interesante el ordenar los viajes de la gente. A nivel mundial está sucediendo algo interesante, que es que la gente ya no consume viajes de 30 días, ni de 20 días, ni de 15 días, sino que consume más viajes de menor cantidad de días cada uno. Terminó repercutiendo positivamente en destinos de Argentina, que había temporadas altas y bajas muy marcadas, pero muy marcadas al punto que en las temporadas bajas había hoteles, había restaurant, había negocios que cerraban sus puertas y despedían a la gente. Con lo cual, hoy en día, con la ley de ordenamiento de feriados, hay una previsibilidad, la gente sabe, el oferente, el empresario sabe que va a tener consumo, y ya entonces no cierra. Y al no cerrar, mantiene el empleo, con lo cual, lo que generó esta ley de ordenamiento de feriados, además, es la posibilidad de generar empleo en economías regionales. Esto se ve mucho más que en Buenos Aires, se ve en el resto del país. Las economías regionales están absolutamente agradecidas con esta ley de ordenamiento de feriados. A veces somos tan unitarios que pensamos solo en Buenos Aires y no nos damos cuenta de lo que se terminó beneficiando muchísimos destinos turísticos de las provincias justamente por esto, porque tienen previsibilidad. Creció más del 30% los argentinos que vacacionan dentro de Argentina durante gran parte del año. Hay más de un millón de argentinos trabajando en actividades relacionadas con turismo. Estamos hablando de un aporte que el turismo hace al empleo nacional infernalmente alto. No hay muchas actividades que por sí solas generen más de un millón de puestos de trabajo en todo el país. A nivel, por ejemplo, de turismo internacional, la Argentina está recibiendo por año alrededor de 5 mil millones de dólares o más. ¿Esto por qué es interesante? A veces tenemos el concepto de lo que es exportar un bien. Nos resulta muy difícil entender que cuando un turista internacional llega a la Argentina y compra un bien, compra un servicio, eso también es una exportación. Imaginémonos, los turistas internacionales cuando llegan a la Argentina en estos últimos años están dejando cerca de 5 mil millones de dólares de gasto en turismo. Estamos superando el dinero que entra por turismo, está superando muchas veces el dinero que entra por exportaciones tradicionales, por ejemplo de carne. Se está trabajando fuertemente en el mercado chino, en el mercado ruso, en el mercado hindú. Esto es muy interesante porque son mercados que envían muchísimo turismo al resto del mundo. Queremos captar parte de ese mercado para la República Argentina. Argentina, desde hace ya muchos años, cerca de 8 o 9 años, está trabajando fuertemente para esto, para ser el líder en desarrollo turístico de la región. Cuando nos comparamos con datos oficiales de la OMT, Organización Mundial de Turismo, corroboramos que cuando antes había otros destinos u otros países que nos ganaban, hoy Argentina está liderando el desarrollo turístico de la región. y estamos hablando de países como México, como Brasil, como Colombia, estamos hablando de países muy fuertes. Y Argentina hoy es líder en la región.